Gracias amigos televidentes por acompañarnos, tenemos mucho más, a continuación vamos a dialogar con Elizabeth Jiménez, ella es jefe de docencia de la Universidad Católica de Cuenca. Dos temas fundamentales, Elizabeth, no sé si ya está con nosotros, Elizabeth, por favor. Sin duda son temas importantes que queremos tratar con ella. Ya, estamos acá, no sé si ya lo podemos, podemos, perfecto, estamos con Elizabeth, ya. Elizabeth, buen día, gracias por estar con nosotros. Fernan, qué gusto, muy buenos días, qué gusto con todos ustedes y con todos los televidentes, reciban un enorme saludo, un cordial saludo de parte de la Universidad Católica de Cuenca. Gustosos nosotros de compartir esta mañana con ustedes. Gracias por acompañarnos. Dos temas, jefe, el tema del examen o prueba transformar que se lo llama a través del gobierno, ¿cómo lo miran ustedes? Bien, hay que entender que la Cenecita está implementando recientemente este examen transformar en donde se va a medir las competencias y las habilidades con las que salen nuestros bachilleros. Hay que tener en cuenta que las universidades y en especial la Universidad Católica de Cuenca está alineada en esto de transformar la educación, de la mejora continua de la educación y es por eso que la Universidad Católica de Cuenca ha diseñado para este año nuevas carreras. Y bueno, me adelanto un poquito a la oferta académica, tenemos carreras que van de la mano con lo que las competencias, el desarrollo del pensamiento, el razonamiento lógico, abstracto, verbal, que es lo que se va a evaluar ahora en este examen transformar. Hay que tener en cuenta, Hernán, como criterio muy personal, esto lo digo, que no tiene que divorciarse el Ministerio de Educación de la Cenecita. En este sentido, se tienen que alinear los contenidos y todo lo que los estudiantes vean desde la escuela, la educación básica, hacia el bachillerato para que lleguen con estas competencias, con estas habilidades adecuadas. Ahora, ¿ustedes van a tomar un examen adicional al transformar o tendrán directamente, porque ustedes son confinanciados? Así es, así es. ¿Cuántos alumnos reciben, por ejemplo, por parte de la Cenecid y cuántos ingresan de manera directa con ustedes? Sí, bueno, la Cenecid tiene su proceso propio de becas que otorga a cada una de las universidades, y entre ellas a la Universidad Católica de Cuenca. Nos otorgan un grupo dependiendo las carreras, dependiendo cada carrera. Sin embargo, dentro de los procesos de la Universidad Católica de Cuenca, nosotros tenemos los procesos de admisión, que hace referencia a la nivelación y a la inducción de los estudiantes. ¿Pero qué son cursos? ¿Es un ciclo? ¿Cómo está organizado? Por áreas. Las áreas de la salud. Todos sabemos que son las carreras más demandadas, en donde cada ciclo quieren entrar dos mil estudiantes, y el cupo que tenemos es limitado, ¿sí? Por la creación de la carrera, por los entes reguladores del Consejo de Educación Superior. En este sentido, para las carreras de Medicina o Odontología, sí se hace una nivelación, que es un curso de preparación. Ah, es nivelación. Sí, y luego dan el examen para ingresar a la carrera. Sin embargo, las otras carreras tienen acceso a través de una inducción a la carrera, a la universidad, e ingresan a la carrera. Yo creo que hay que hacer la diferencia, ¿no? Es decir, uno es el examen transformar, que se lo da a través del gobierno nacional, envían la lista y ustedes los reciben. Y el otro es el acceso directo, que lo van a hacer hacia la Universidad Católica, que van a dar este curso, esta prueba exacta que ustedes lo van a realizar. Ahora, ¿cuántos cupos ustedes están ofertando, por ejemplo, más allá de lo que les entrega ya de manera definitiva la Cenecit? Bueno, nosotros tenemos los cupos definidos por carreras. Ok. Sí, en las áreas de salud tenemos más o menos alrededor de 150 cupos por carrera. En las áreas de ciencias sociales tenemos unos 100 cupos por carrera. En las áreas de ingeniería, arquitectura, también por cada una de las carreras tenemos de 100 a 150 cupos. ¿Qué áreas tienen ustedes, están ofertando? Nosotros estamos ofertando las áreas de ciencias sociales en donde tenemos las carreras de educación, pedagogía de la actividad física y el deporte, pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros, psicopedagogía. Y estas dos últimas que acabo de mencionar son carreras que están ofertándose nueve citas de este ciclo en modalidad en línea, 100% en línea. Las otras carreras nosotros tenemos en la Universidad Católica de Cuenca dos ofertas, la presencial y la de línea. Presencial y de línea. ¿El híbrido no van a trabajar ustedes con este sistema? La modalidad híbrida se va a implementar para funcionamiento este ciclo. Este ciclo que vamos a retornar ahora en octubre, el ciclo octubre-marzo, se va a optar por ejecutar en modalidad híbrida, es decir, que ciertas asignaturas las vamos a tener a continuar teniendo virtual, porque así lo deja la asignatura como tal. Y otras asignaturas que tienen la parte práctica, que necesitan de un laboratorio, que necesitan de un taller. Eso sí ya tiene que irse de manera presencial. Eso tiene que ir a la universidad, exacto. Ahora, ¿cómo lo van a hacer con el tema de la vacunación? Si están vacunados, podrán ir al examen presencial. ¿Hay alguna disposición de la universidad con respecto a este tema? Bueno, la Universidad Católica de Cuenca ha estado gestionando ya y el fin de semana logramos vacunar a 3 mil estudiantes y continuamente seguimos en esta gestión para seguir vacunando al resto de estudiantes. Y de esa manera, sobre todo, a los que ya vienen a las carreras que son prácticas, a los que vienen a hacer prácticas en la universidad, a las asignaturas prácticas en las distintas carreras. Y obviamente es algo voluntario el retorno, sí, para las actividades presenciales. En este sentido, clases continuamos normalmente en línea. Carreras que ya son 100% en línea están con su infraestructura tecnológica de última tecnología. Y carreras que son presenciales están con la tecnología en línea. ¿Hay carreras que son presenciales 100% o no? Sí, sí. Tenemos oferta académica de carreras presenciales. En ellas tenemos las ingenierías, agropecuaria, veterinaria, educación. Tenemos del área de biofarmacia, ingeniería ambiental. Prácticamente abordamos todas las áreas del conocimiento con nuestras carreras, con nuestra oferta académica. Y algo que hay que tener en claro, que a pesar de que en las cuatro universidades de la SUAI se oferte la misma carrera, la Universidad Católica de Cuenca oferta en su pensum, en su currículo, en la malla curricular, algo totalmente innovador. Algo totalmente diferente al resto de universidades. Y es por eso que la Cato es tu mejor opción. Me robé la propaganda. Son dos carreras que usted me decía, son totalmente a través del sistema virtual. ¿Hay alguna otra más? Sí, tenemos carreras como Derecho, Trabajo Social, Periodismo, que son 100% en línea. Exacto. Y que tienen su plataforma tecnológica, que tienen sus simuladores, que tienen sus licencias de software, para poder hacer la parte práctica en línea, que realmente es algo novedoso. Una última consulta, Elizabeth. ¿Cómo ustedes han evaluado este sistema de educación virtual? Desde, obviamente, obligados todos por la pandemia. ¿Cómo han sacado a limpio, por ejemplo, de las clases? ¿Se logró equilibrar lo presencial con lo virtual? Bueno, hay que diferenciar los niveles. Si vamos a hablar de la educación superior, la educación superior ha ido mejorando los procesos de educación. La Universidad Católica de Cuenca, en esta pandemia, implementó muchísimo en lo que es infraestructura tecnológica, en la mejora continua de los procesos educativos, académicos, para que el estudiante no encuentre una traba. Sin embargo, si hablamos de otros niveles, como el nivel de básica, el nivel de bachillerato, sí se les ha complicado un poquito la parte de la educación en línea, la parte del examen virtual como tal. Gracias, Elizabeth. Muy amable. Que tengan buena suerte. Y, obviamente, las opciones de la Universidad Católica están ahí abiertas. Muchísimas gracias a ustedes, a Teleram, Hernán, al programa Esta es tu casa. Gracias por abrirnos la puerta de la Universidad Católica de Cuenca. Elizabeth Jiménez, jefe de docencia de la Universidad Católica de Cuenca, nos acompañó. Amigos, ustedes tienen esa opción. Pueden ingresar en las redes sociales, a través de las plataformas digitales, para encontrar más información. Yo me despido. Dos y treinta. Estaremos con las noticias. No se vayan, porque aquí hay muchísimo más. Y nos vamos a Guayaquil con Yesli. Qué gusto saludarte. Sigues tú.